Ella la paga de una vez. Estamos en un mes chiquito. Chiquito. Lo que nos da es como cuatro chiquitos. ¿Cuánto? 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 No es fácil. Está buenísimo. Te compré. Te compré. Te compré. Te compré. Te compré. Te compré. Gracias. ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Cómo jodieron? Bueno.